Seguimos hablando del producto mixto, de volumen de paralelogramo, de paralelepípedo, superficie de un paralelogramo, se ve que al que hizo la práctica esta le gustaba mucho el tema, así que vamos a resolver este ejercicio siguiendo la misma historieta o haciendo el mismo mecanismo de siempre. Me dan un punto o cuatro puntos y me dicen que uno de ellos forma con los otros tres Primero un paralelogramo OP y OQ con estos dos. El vector OP es P menos el final menos el inicial que es el origen así que coincide con las coordenadas, estas componentes son las coordenadas de P. OQ es el vector este que es también 1, 1, 2, hago Q menos el 0, 0, 0 y me da eso. Yo voy a hacer acá una representación simplemente para acostumbrarnos a tratar de verlo mientras se pueda ver. El día que no lo podamos representar, no lo representamos. Este es el 0, 0, 0, el punto O, esto es P, esto es Q y esto es R. Estos son los vectores, ni los dibujo como vectores. Lo primero que me piden es el área de este paralelogramo definido por OP y OQ. Yo voy a dibujar acá un paralelogramo o sea, los lados opuestos paralelos, así que voy a tener esto. Yo bauticé a este punto O' cosa que me quede el paralelogramo OP, O'Q. Para hallar el área de este paralelogramo eso simplemente se hacía con la norma del producto vectorial. Esto lo hemos visto ya muchas veces. Y en un vídeo de teoría está planteado de dónde sale. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esto. Voy a hacer el producto vectorial OP por OQ, que es I, J, K, esta matriz. 3, 2, 1, 1, 1, 2. Ese producto vectorial lo hacía así yo, resolviendo el determinante, repitiendo I, J, K y 3, 2, 1. Todas estas diagonales las voy a tomar positivas, los productos de esas diagonales y estos negativos. Es una forma de hacerlo, está perfecta. A ver, ¿qué me queda acá? 2 por 2, 4 por I, 4I. K por 1 por 3, 3K. 1 por 1 por J, 1J. Estas las negativas, K por 2 por 1, 2K. 1 por 1 por I, 1I. 3 por 2 por J, 6J. Y ahora voy a tomar primero la componente I. 4I menos esta, 4-1. Eso va en la primer componente. Fíjense que acá ya directamente lo pongo como una terna. Está bien, no estoy obligado a usar I, J acá siempre. Es una forma de anotar los vectores. Pero si yo entiendo lo que estoy haciendo acá, esto está perfecto. A ver, ahora viene la J. 1J menos 6J. 1 menos 6, es la segunda componente. Y por último la K. 3 menos 2, 3 menos 2. Esto me queda 3 menos 5, 1. La norma de aquel es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. 9 más 25 más 1 es tanto como 35. Raíz de 35. Eso sería el área de esto. De este paralelo blanco. Muy bien. Y ahora el volumen del paralelepípedo. Vamos a dibujar el paralelepípedo. Aunque no se nos trabe la lengua, lo vamos a mencionar como paralelepípedo y lo vamos a dibujar. Voy completando cada cara. Me quedé corto. Bueno, por ahí queda un vértice. Acá hay otra cara. Y la última arista. Acostúmbrense a dibujar. Acostúmbrense a llamar las cosas por su nombre. Vértices. Los puntos. Caras. Aristas. Las aristas son como los cantos, los bordes de ese cuerpo. Los ángulos formados por dos caras se llaman diedros. El ángulo formado por tres caras se llama triedro. Todo eso, en algún momento, les va a aparecer. Y si ustedes no lo aprenden ahora, van a estar preguntándose, o peor, van a seguir adelante sin preguntarse qué es una arista. Van a creer que esto se llama lado. No. En primer lugar se llama arista. Lado es para una figura plana. Lados eran OP. P' O'Q y QO eran en el paralelogramo. Esos son lados. Los otros son ahí. Bueno. Vamos a hacer este cálculo. ¿Qué es? El producto mixto. El valor absoluto del producto mixto. OP por OQ. Esto ya lo tengo producto a escalar por el tercero. Que es OR. O sea que tengo. 3. Menos 5. 1. Producto a escalar por 1. 3. 3. 3 por 1. 3. Menos 3 por 5. 15. 15. Más. 3 por 1. 3. Me queda así. 15. Menos 15. Más 6. Esto es. Menos 9. Y ahí tenemos una historia. Acuérdense que el volumen no debiera dar negativo. Así que vamos a tomar directamente el valor absoluto de esto. Ese volumen es 9. Si no hay ningún error en los cálculos. Se acabó el ejercicio. Bueno. Hasta la próxima. Narsi colewan. No. Solo. No.